En este importante lugar fundacional de nuestra ciudad se encuentran edificaciones en las que convergen diferentes estilos arquitectónicos que imprimen un panorama diverso con vistas impresionantes, donde los paisajes urbanísticos y marineros refieren el devenir de una ciudad patrimonial, testigos de historias donde se estremezclan pasado y presente. El Museo de las Artes Palacio Ferrer es uno de los dignos ejemplos del valor arquitectónico sureño, pues apasiona por su connotada manifestación ecléctica, expresión vívida de lo moderno. Importante residencia doméstica, construida sobre un edificio casa almacén del siglo XIX de corte neoclásico, tuvo tantos propietarios como funciones y nombres, más su máximo esplendor y valor histórico lo alcanza cuando su nuevo y rico titular catalán, José Ferrer Cires, decide reconstruirla en el año 1917. El famoso arquitecto local Pablo Donato Carbonell, conocido como el griego cubano, tuvo a su cargo el diseño y la realización de la obra. Terminada en el periodo de un año, el reconocido Carbonell dotó el inmueble de dos pisos de un marcado renacer artístico al mejor estilo del modernismo catalán. Su cúpula mirador, desde la que se puede observar los paisajes más hermosos de la ciudad, le aporta, desde su ubicación y otros valores, el posicionarse entre los inmuebles urbanos más significativos de Cienfuegos. En el año 2016, como parte de un proceso de restauración iniciado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural, se establece en el segundo piso el Museo de las Artes Palacio Ferrer, abierto al público el 22 de abril de 2019, con motivo de los festejos por el 200 aniversario de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua. En su interior, cuenta con salas de exposición permanente y transitorias, que reflejan el quehacer artístico, arquitectónico y cultural del territorio. Marian Cueto Groero, Notisur.